Trabajar en actividades físicas contribuye mucho a mejorar la calidad de vida. Hemos planificado transformar este centro que nosotros tenemos como camping en un centro deportivo y recreativo. La actividad física ha pasado a tomar un rol muy importante en nuestras actividades. Estamos haciendo propuestas muy importantes para todos los afiliados. E inclusive consideramos también todos quienes conforman nuestra comunidad universitaria. Es decir, que nuestros estudiantes pueden venir a hacer actividad física, nuestros graduados también y por supuesto nuestros docentes innovadores. La gimnasia aeróbica es una rutina de una hora. Dentro de esa hora hay una entrada en calor, un desarrollo y una parte de vuelta a la calma. ¿Qué beneficio me trae la gimnasia aeróbica? Mejoro mi capacidad aeróbica, respiratoria. Es muy buena para la reducción de peso. Hay una gimnasia aeróbica de muy bajo impacto para adultos mayores. Para los niños puede ser algo más dinámico, más divertido. Es buena para todas las edades y para ambos sexos. Como contraindicación, por ahí no es muy recomendable para personas que tienen problemas de columnas, que estén con alguna operación y para personas con sobrepeso. Ya hablando de un sobrepeso importante, ya pasando a una obesidad mórbida. Porque esto puede traer problemas a largo plazo en tobillos, rodillas, caderas. Hay una franja etaria que es también muy importante para nosotros, que son los adultos mayores. Es decir, que quienes ya se jubilen en nuestra comunidad pueden venir a disfrutar de las actividades deportivas. La gimnasia vital es clave desde los 55 años hacia adelante. Buscamos estado físico, pérdida de peso, que ayuda a prevenir lesiones. Para mí un punto clave es que ayuda a la autoestima, a liberar las endorfinas. Todos los elementos que vamos a incorporar en nuestra actividad van a ser sentados. Un poquito de baile para darle entusiasmo a la clase. Y luego nos volvemos a sentar a hacer distintos tipos de actividades, como por ejemplo, incorporar pesas, aros. Veo muchas veces que entra de una forma y se va de otra. Salen con son chisadores de Jorek. El entrenamiento funcional se trata de un entrenamiento que se realiza por medio de estaciones. Por ejemplo, 10 estaciones, donde vas a tener ejercicios de fuerza, de flexibilidad, de coordinación, ejercicios aeróbicos, de resistencia. Y también trabajamos mucho en lo que sería la zona media. Lo puede realizar personas desde niños hasta adultos, personas con problemas de sobrepeso, obesidad, porque es un entrenamiento que se lo puede adaptar. Y los beneficios son aumento de la fuerza, aumento de la masa muscular, pérdida del tejido adiposo, mejora en la resistencia cardiovascular. Comenzamos en la época de verano, todo enero y febrero con las actividades en la pileta. Y ahora continuamos con todas las actividades de funcional, aeróbico y sobre todo algo muy nuevo y muy bueno y muy positivo, que es la actividad de los más chiquitos, de los niños. Las edades con las que estamos trabajando es de 6 a 12 años por grupos y las clases generalmente son lúdicas. Se trabaja la fuerza, la agilidad, la coordinación, la velocidad y también la flexibilidad al final de la clase. Es un entrenamiento bastante completo y lo recomiendo para todos los chicos de esas edades. Trabajan muy bien por estaciones, por grupos. A veces hacemos juegos y a veces hacemos trabajos individuales. Ellos se van felices y más en este tiempo de pandemia que están sin hacer muchas actividades. No ven la hora de que llegue la clase de Funcional Kid para venir a jugar y hacer algo por su bien. Generar toda la infraestructura necesaria para que eso pueda desarrollarse a pleno. Estamos apostando a eso y sabemos que es un complemento bastante importante.